Música Música Siempre fue divertido correr Dejar a este mundo detrás Hoy la atmósfera me comprime en mis pies Ella es mi chica lunar Música 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 La haja, la risa, rígdigt atno, el bolor de sol. La haja, la risa. Gracias. Y aquí salí de entre la gente a saludar, los astros se rieron otra vez, la llave del mandala se quebró, o simplemente entre mí. Todo lo que diga está de más, las luces siempre encienden en el alma, y cuando me pierdo en la ciudad, tú ya sabes cómo entender, que si un rato no manda, tendría que llorar o salir a mandar. Te vi, te vi, te vi, yo no buscaba a nadie y te vi. Te vi, te vi, te vi, te vi, yo no buscaba a nadie, hay cosas que te ayudan a vivir, no hacías otra cosa que escribir, que si un rato no buscaba a nadie y te vi. Yo simplemente te vi, me fui, me voy de vez en cuando a algún lugar, ya sé, no te hace gracias a este país. Tenías un vestido y un amor, yo simplemente te vi, todo lo que diga está de más, las luces siempre encienden en el alma, y cuando me pierdo en la ciudad, tú ya sabes comprender, que si un rato no manda, tendría que llorar o salir a matar. Te vi, te vi, te vi, te vi, te vi, yo no buscaba a nadie y te vi.